Estas razones son las que me llegan a contar la historia de esta causa. Para que el ciudadano común, el hombre común, aquel a quien alguna vez le toque que le expropien, conozcan la verdad y sepan a qué atenerse. Y para aclarar a la gente amiga que siempre me dijo que me tenía que ir de la provincia porque estos vienen por todo, sin importarle nada y llevarse todo puesto, y que porque mi silencio, espero que con esto quede respondida a sus preguntas, agradeciéndole desde ya su apoyo incondicional y la contención de mi familia. Mis amigos, muchos conocidos y muchos colegas, son testigos que he pasado y he tolerado el manejo de la información parcializada, tergiversada por la denunciante gobierno de la provincia y con ello la manipulación de los medios de comunicación, desinformando sobre este tema y a través de los cuales han formado por más de tres años una opinión pública totalmente equivocada, en forma maquiavélica y maliciosamente, con un solo objetivo, el de justificar el fin propuesto, sin importar los medios, mezclándose, entrometiéndose en mi vida privada, en mis cuestiones privadas, con mi familia, mi mujer, mis hijas, mis amigos, sin importarles si violaban garantías constitucionales y los pactos internacionales sobre derechos humanos, o sea, sin importarles si violaban o no violaban la ley, con total impunidad. Sabía que me podían detener, sabía que me podrían privar de la libertad, que me podrían armar causas para denostarme, porque esa es la forma de actuar del abogado a la parte creyente, pero sin embargo, siempre estuve a derecho, siempre estuve a disposición de la justicia, porque sé que en algún momento encontraré jueces probos independientes e imparciales, tal como lo exige nuestra Constitución y los pactos internacionales sobre derechos humanos, que juzguen sin la presión del poder político, sin la presión de los medios de comunicación, y que juzguen de acuerdo a las pruebas existentes y a las normas jurídicas aplicables. Además, por lo que estoy pasando, y que mi familia está pasando y sufriendo, era la única manera de desenmascarar el perdón y demostrar el armado de esta causa. Porque para información de muchos, de aquellos que preguntaban por qué había solicitado que se me leyera toda la prueba colectada por el juzgado, realizando de las más diversas hipótesis y conclusiones, nunca fue una estrategia, sino simplemente el ejercicio de un derecho. Porque por la información de aquellos que hicieron comentarios en contrario, les comento que yo desde el mes de diciembre del 2010, he realizado alrededor de seis u ocho presentaciones espontáneas en la causa, ofreciendo prueba conducente y solicitándole a la señora magistrada que me llame a declarar, porque lo que me enteraba por algunos medios de comunicación era falso. Prueba que nunca produjo, prueba que nunca fue solicitada por ninguno de los fiscales y que tampoco me llamara sino hasta el día de mi indagatorio, el día 15 de marzo del 2013, luego de que me detuvieran el día primero, cuando llevaba a mis hijas a la escuela en un procedimiento de película, perseguido por una persona vestida de civil en una moto, con un arma en la cintura, amedrentando a los que íbamos adentro del auto para que paráramos y no bajaran. Y totalmente innecesario y dañoso, porque para conocimiento de ustedes, yo hacía dos años que me venía presentando por órdenes de la misma magistrada, todos los sábados, en una comisaría, dejando constancia de mi presencia en la provincia. Y cada vez que tenía que salir de viaje ponía en conocimiento a los juzgados donde estaría. Respecto a mi privación de libertad, entre las causas alegadas, tanto por la magistrada como por el señor fiscal actuante, tan infantil como ilógica, y una falta de respeto a la inteligencia de cualquiera, porque aducir que se me debe mantener privado de libertad, por riesgo procesal, porque puedo entorpecer el proceso, al ponerme en contacto con el doctor Alday o con cualquiera otro que fuere, es un razonamiento sin ningún tipo de asidero, ya que si existiese esa presunta asociación ilícita, que por supuesto no la hay ni existe, pasaron más de dos años y medio hasta la detención de los presuntos implicados, tiempo más que suficiente para ponerse de acuerdo en algo si hiciese falta. Además, todos fueron indagados y puestos en libertad. Pero lo más grave aún es que en la indagatoria se ha demostrado la inexistencia de delito conforme a la constancia de los expedientes y de las normas legales aplicables, conforme constancias de la propia provincia de San Juan. Por lo que reitero, mi detención es totalmente ilegal, porque se basa en hechos falsos y en causas o razones puramente dogmáticas, o sea, en la sola voluntad de la magistrada y del fiscal actuante. ¿Quién armó esto? ¿Quién lo vendió? Bueno, ya lo dije y quiero que sepan que en tribunales nos conocemos la mayoría y ya habrá tiempo para ir desenmascarando a cada uno de los protagonistas, porque lo que han hecho, lo han hecho dolosamente, con toda la voluntad de hacer daño y reitero, en ello han atacado y dañado lo más preciado que tengo, que mi familia, mi mujer, mis hijas, mis amigos, y eso no tiene el perdón de Dios. Y no es una amenaza, como seguramente saldrá a decirse después de que se tenga conocimiento de esto, sino será el ejercicio de un derecho y a través del derecho. A continuación voy a tratar las acusaciones que se me realizaron en distintas presentaciones, tratando de ser lo más claro y concreto posible cuáles son las normas legales aplicables y omitidas por la denunciante y por la magistrada, la prueba omitida y otras circunstancias a fin de que puedan tener conocimiento de la verdad.